Al término de una mesa de seguimiento realizada por el gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo con el secretario de salud Hernán Vaquero y el equipo de la sala de análisis del riesgo en salud, el mandatario entregó un parte de tranquilidad a los cesarenses en cuanto a que el gobierno departamental se ha preparado y sigue fortaleciendo sus acciones para enfrentar al COVID-19, en especial para esta etapa cuando está más cerca el pico de contagios de la pandemia que está previsto para el mes de agosto. Hoy hemos adelantado una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud relacionado al COVID-19 y bueno en esta mesa revisamos todo lo relacionado a los indicadores, al mismo tiempo planificamos todo lo que se avecina y bueno en esto lo que tenemos previsto es que a finales de agosto tengamos el pico de contagios, por eso es que le hacemos un llamado a la ciudadanía para que en este mes que viene tomemos todas las medidas de protección y de control que nos van a ayudar muchísimo a contener la pandemia y al mismo tiempo hoy revisamos la situación actual del laboratorio de salud pública en donde estamos adquiriendo nuevos equipos para doblar la capacidad de resultados en las muestras que se pueden procesar en el laboratorio, al mismo tiempo tenemos que reconocer que tres laboratorios más del sector privado se unieron a esta causa y también nos están ayudando muchísimo a lograr la meta que dispuso el ministerio de 600 muestras procesadas por día. Durante la mesa de trabajo se revisaron también temas como la capacidad diagnóstica, la capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos, las necesidades en recursos humanos en salud y de elementos de protección personal para todo el personal sanitario de la República Hospitalaria. Tenemos pronosticado crecer de 155 camas de UCI a 226 y que con ese planteamiento tenemos como que resuelto lo relacionado a que tendríamos suficiente infraestructura de nuestras clínicas y hospitales para poder atender a los pacientes que requieran una unidad de cuidados intensivos, que esa es una de las garantías más importantes de este trabajo que hemos venido adelantando. Hoy venimos trabajando para poder aumentar capacidad de disponibilidad de cuidados intensivos para COVID, es así como el departamento a la fecha tiene 155 camas entre la red pública y privada disponibles para COVID, de lo cual tenemos 71 camas hoy ocupadas y una disponibilidad de aproximadamente 84 camas que le da la posibilidad de tener una ocupación y un porcentaje de ocupación del 46%. Hoy nos mantenemos en alerta amarilla, ante eso venimos trabajando día a día para identificar los casos que se encuentren haciendo ocupación de cada una de esas camas, pero seguimos trabajando en aumentar la disponibilidad. Es por eso que ya tenemos programados en esta semana la inauguración de 10 camas más en un hospital del centro del Cesar y la inauguración de 10 camas más en el hospital del norte del Cesar que permita aumentar esa posibilidad de tener más camas disponibles para el departamento del Cesar y para los departamentos circunvecinos hermanos.